Ay, 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 ¿cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú que se alejó, pero esta vez no me tolieron, baby No quiero verte llorar por mí, el tiempo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, no tengo claro si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce, salita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce, salita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no es tan fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce, salita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce, salita el camino conmigo Subtitulado por Jnkoil